El que estaba asomado del manicomio así y vio que un carro dio vuelta y una llanta se le salió. Y ahí estaba viendo el loquito todo el pedo. Y el otro buscando los birlos. ¿Dónde están los p******s? Y el loquito le dijo, compare, este p****** loco, ¿qué quieres, hombre? Oye, compare, espérame, estoy buscando los birlos. Comparito, ¿qué quieres, cabrón? Se acercó. ¿Por qué no le quitas un birlo a cada llanta? Se lo pones, llegas a donde vende los birlos y le pones y lo completas. Hijo de tu p******, está bien buena la idea. ¿Y por qué te tiran aquí, güey? Por loco, no por pendejo, le dijo. Ay, sí, del manicomio. Ay, sí, del manicomio.